La 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 La, yo vi La 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 La, vi su gloria La 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 La, yo vi, vi su poder Te vi rodeado de gloria, te vi rodeado en poder Y los ancianos adoraban, tu majestad y poder Tus ojos llamaban de fuego, tu rostro hermana va a ver Y todos juntos cantaban, omnipotente grande La 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 La, yo vi La 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 La, vi su gloria La 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 La, yo vi, vi su poder La 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 La, yo vi La 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 La, vi su gloria La 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 La, yo vi, vi su poder Te vi rodeado de gloria, te vi rodeado en poder Y los ancianos adoraban, tu majestad y poder Tus ojos llamaban de fuego, tu rostro hermana va a ver Y todos juntos cantaban, omnipotente grande La 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 La, yo vi La 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 La, vi su gloria La 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 La, yo vi, vi su poder La 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 La, yo vi, La 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 La, vi su gloria La 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 La, yo vi, vi su poder Sentado estás en tu trono Tus reinos todos te adoran Tu poder se manifiesta Cuando adoramos tu gloria Sentado estás en tu trono Los reinos todos te adoran Tus poder se manifiesta Cuando adoramos tu gloria La 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 La, yo vi, La 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 La, vi su gloria La 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 La, yo vi, vi su poder La 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 la, tu vi la 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 la, vi su gloria, la 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 la, tu vi vi su poder La 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 Gracias por ver el video.